El Congreso reprogramó para el 8 de noviembre el debate sobre el informe que propone destituir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. El debate y la votación del informe que recomienda destituir a los siete magistrados de la Junta Nacional de Justicia por presunta causa grave fue retirado de la agenda de la última sesión del Pleno y postergado para el próximo 8 de noviembre. Así fue anunciado por el presidente del Congreso, Alejandro Soto. Se realizará el miércoles 8 de noviembre del año 2023 sesión a la cual en el marco del debido proceso parlamentario se citará a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia con la finalidad de que puedan ejercer su derecho de defensa. Esta decisión se tomó tras el pedido de los magistrados quienes enviaron esta carta solicitando ser recibidos para informar ante el Pleno en relación a los informes emitidos por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Además, pidieron un plazo razonable para que puedan preparar su defensa. Mediante este otro oficio, solicitaron también que los integrantes de la Comisión de Justicia no participen en la votación del Pleno sobre los informes, sustentando que estos ya emitieron su opinión y votaron al respecto. Los integrantes de algunas bancadas como Fuerza Popular aseguraron no tener aún una posición clara frente al informe. Vamos a ver qué es lo que deciden ellos dentro de su estrategia de defensa para nosotros poder tomar una decisión y ya nosotros nos vamos a reunir en los próximos días como bancada para analizar caso por caso también. Teniendo en cuenta el trabajo que se ha realizado en la Comisión de Justicia y escuchando a los miembros de Fuerza Popular que son miembros de la Comisión de Justicia que nos darán las razones y nos darán mayor visión para analizar el tema. Lo mismo ocurriría dentro de la bancada de Alianza para el Progreso. De las conclusiones de la Comisión consideramos que no hay el sustento suficiente como para plantear una defenestración de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Nosotros vamos a reunirnos ahora y vamos a revisar caso por caso porque son cuatro o cinco aspectos y sobre ello tomaremos una decisión. Para Susel Paredes el informe no tendría sustento. La congresista de Cambio Democrático Juntos por el Perú aseguró que los grupos políticos que apoyan el informe estarían motivados en controlar la elección de los titulares de los organismos electorales.